Amigos, buenas tardes, ya estamos en el aire en este programa, es el mismo golpe Sol, Sol 106.5, 92.1 para toda la región del Chibajo, el mismo golpe, 8.8.5 frecuencia para cubrir toda la zona de Sánchez y Samaná, el mismo golpe en 106.7, frecuencia para cubrir la zona sur de la República Dominicana, el mismo golpe, en una tarde muy, muy, muy especial. Te compro compulsiva, ¿no? Está en el aire. El desahogo de la final, en el mismo golpe, el desahogo de la final. Señores, señores, ya la situación está ahí, bueno, la situación. Explaya este bachiller, uno va a cobrar un 30 para nada, cobrar un fin de mes para nada. Dios mío. ¡Papagá! Bueno, no, bueno. Vamos a entrar en materia realmente. ¿Y qué fue? Vamos a entrar en materia en el programa. ¡Órale, ángel! Vamos a entrar en materia en el programa del día. Lo primero que yo debo hacer es admitir de que perdí. Claro. Perdí y voy a honrar mi palabra. ¡Ay! ¿Seré un buen perdedor? Ponle un merenguito ahí. Soy un buen perdedor. Honro mi palabra. Felicito a todos los aguiluchos. Ok, gracias. Gracias. Felicito al equipo de las Águilas Ibaeñas. Bien. Debemos felicitar a nuestro querido amigo, hermano, compañero, Albert Mena. Muchas gracias. Que se bajó, que defendió ayer su equipo a capa y espada. Señor. Realmente. Gracias, gracias. Ante todos los comentarios adversos. Con las personas que aposté, debo decirle que el caudal está aquí. Pueden venir. ¡Ay, el caudal! ¿Te gustó? ¿Te gustó? Yo me aburro. El caudal está aquí. O sea, lo que es mi hermano Zarante, Darlin Porte, mi querido amigo con el mundo AHA. RC. A por ser que se me devolvó el caudal. No, no, no. El caudal está aquí. El caudal está aquí. Yo honro mis palabras. Pueden venir a buscar su dinero. Perdí en Buenalip. Creo que fue un gran juego. Sí. No fue... Fue en la madre. ¿Cómo que no fue? Acabó el tercer inning en el juego. Bueno, padre. Sí, claro. Espérate. Habla... Ok. Va a hablar que estaba de pelota. Una gran serie. Pero espérate. Vamos, espérate. Va a hablar que estaba de pelota. ¿Dónde? Fue una gran serie. Explícame eso. Explícame eso. Fue una gran serie, pero... En el tercer inning se acabó el juego. Pero ¿por qué tú dices eso? Cuando tú inicias un séptimo juego, 3 a 0 en el tercer inning, la presión que tú le pones al contrario, difícilmente tiene que haber una superioridad muy a la vista para que el equipo que está abajo remonte. O sea, por ejemplo, tú, tú como conocedor del béisbol, Correa, ¿sabías ya en el tercer inning que el Liceo iba a perder? Pero yo hablo, yo me fui a acostar para mi casa. No, tú estás relajando. Con la jugada de Ronnie se ha robado. ¿En el tercero, Correa? 5 a 0. 5 a 0. Yo te dije a ti antes, le dije, si no le damos a Maya en el primero y segundo inning, no hay vida. ¿Qué? Y sacó el primer inning con cuatro picheos. Dije, hay que dejarlo pichar. Si tú no dejas pichar, ojalá yo, si yo estoy dando caramelo y manelado, tú lo estás comiendo, yo te lo sigo dando. Cinco carreras. Dije, no, para ningún fin, me acosté, vi el juego. No, tú estás relajando. Yo lo vi el juego. Pero ha costado. Ha costado, ha arropado. O sea, ya sabiendo que te iba a... Yo me dormía una y me guié por los delivery del colmado. Correa, pero Correa, ¿y tú no crees en eso de que el juego no termina hasta que no se acaba? Sí, eso está bonito, semánticamente así. No, y como se han dado tantas situaciones aquí, que hay juego así, después de repente... Sí, pero lo hice y a tres ya, lo hice y a gigante, lo hice y a cogido, no lo hice y a águila. Ajá. Lamentablemente. Y sin picheos. Señores, y a relevo, lo metemos claro. Lo que yo dije en el periódico hoy, al inicio de la serie, si el relevo de Elisei responde, Elisei debe ganar. De los siete juegos, en seis, Elisei tuvo arriba primero. Ajá. Ya que lo sepa. Pero lamentablemente el relevo era, llamemos un rosario. ¿Cómo es? Un rosario. Ajá. Pues el rosario, empezá a rezar. Es decir, le llama a uno, huye, me levantaré a hacer, ay, señor amigo. ¿Tú sabes cómo era la canción de Jairo Asesio, el Salvador? ¿Cuál es? Me asusta, pero me gusta. No, y Jairo lo hace muy bien. Sí, muy bien. Pero no llegamos a Jairo. Sí, es verdad. Pero el relevo que iba adelante, la gente decía, ¿por qué le meten a fulano? Me meten a fulano, ¡pam! Le dieron a fulano. Ajá. Sí, pero ¿por qué le metió mal? Pero le dieron. Ajá. En la mano. La gente decía, no, porque él tenía que meter a Albert. Ajá. Y me metió a Ñonguito, y me metió a Ñonguito, y me metió a Ñonguito, le dijeron, ¡Ah! ¡Tres, a ver ahora! ¡Ah! 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 Bueno, don Hochi se demostró algo interesante, y es que con dos increíbles equipos de tanta trascendencia como son las Águilas y el Licey, nada se puede dejar para mañana. O sea, realmente, el juego habló temprano, como dice Correa, entendemos, ni tuvimos la suerte de que pusieron un pitcher, que nadie sabía quién era, que lo trajeron de México de golpe. Le quedó grande. Lo que cuando entendimos, y yo dije, que si ponían Candelario a abrir, y no iban a dar la guata, ese muchacho es muy bueno. Un pitcher que estaba ahí, y fue el que controló, el apagó el fuego de las Águilas cuando estaba en el mejor momento, donde estábamos haciendo más carrera. Candelario excelente, lamentablemente no lo pusieron a abrir, que lo vio a abrir. Te gustaste, te gustaste. Me lo gocé, me lo brinqué, me morí. ¿Qué te hiciste cuando ganaron las Águilas? ¿Qué te hiciste? Yo, pero don Jochi, yo brinqué y salí casi en cuero para la calle. Mi mamá y mujer me dijo, tú estás en Boston, mi hijo, devuélvete. Dios mío. Yo soy fanático pro. Ajá, ¿cómo pro? Sí. Hay fanáticos que, ¿le ganamos esos sucios? No, no, no. Ya no mi equipo, yo gozo lo mío, yo no soy pro de los que hay. Señores, la parte de trabajo de oficina que hizo Maniacta, el trabajo de oficina con enemigos adentro y al lado. Ay. Con enemigos adentro y al lado y cercanos, rodeados de tiburones. ¿En serio? O sea, enemigo, enemigo. Enemigo no, adversarios. Ok. Gente que quería que él fracasara. Sí, es cierto, es cierto. Tuvo que luchar con eso. Y Maniacta, Jochi, aguantar estoicamente a Cepín. A gente. Por Cepín. Cepín, que lo asediaba en todas las ruedas de prensa. Gente de la oficina de prensa de las Águilas que le mandaba fuego en Twitter. Imagino que esas reuniones de fuego, hubo uno que le dijo, usted está trayendo a mucha gente del este y sacando gente del Cibao. Y Junior Leigh le salvó dos juegos a las Águilas. ¿Qué es San Pedro de Macorí? Entonces, eso también es loable. Las coronas se ganan en la oficina. Una pregunta, señor Yonquito. Lo vi triste en un video que subió anoche. Mientras usted se iba a acostar derrotado, vi a su mujer muy alegre, celebrando el triunfo de las Águilas Ibañanas. Mi esposa, mi esposa me hizo un bullying anoche. Ajá. Sí, porque yo ya, yo nunca perdí la fe como Correa. Sí. Que ya en el tercer cuarto inning ya se entendía que iba a perder. Yo siempre tuve la fe de que podíamos remontar y ganar el partido. Ya. Pero al ver que ya al final de la jornada perdimos, yo decidí ponerme mi chancletica de goma, ponerme mi pijamita y irme a acostar. Dios mío. A sorpresa. Mi esposa tenía el tema de las águilas. Dígaselo a Dios. Ajá. Dígaselo a Quinto, yo soy Aguilucho, soy chiquitito. Y bebiendo Macorí. Ay, mi madre. Y bebiendo y celebrando, bueno, me tocó integrarme a la fiesta. Quien, quien ha gozado este tema y se lo ha disfrutado a más no poder es Albert Beren. ¡Adiós, oye, oye! ¡Es bueno, es 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 bueno! ¡Ey! ¡Ay, hombre! ¡Atención! ¡Qué, Albert Mena, cuénteme usted! ¿No quiere hablar a Albert Mena? No, 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 quiere que le pongan el tema, es lo que quiero oír es su tema. ¡Oh, vamos a ver qué dice! ¡Vamos a ver, vamos a ver a Albert Mena que... Él mandó un audio, señores, está mandando audio. Eso sí que me han mandado audio. Yo sé que tú has tenido una mañana. No, 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 mañana. ¿Desde de anoche? ¡Desde de anoche! Profesor, realmente, nosotros felices. Ya, 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 profesor. El Santiago, el Cibao sonríe. Sí. El Monumento goza. Sí, gozó, gozó. Monumento gozó. La I es... La Bojal Trending Topi del día. Qué lindo. El Cibao se viste de fiesta, oye. Y a mí, ¿tú sabes lo que hay que darme? ¿Qué? Oye, lo que hay que darme a mí. ¡Pero temprano, temprano, temprano! ¡Del patio, del patio! ¡Pero cuéntenos, usted que estaba de anoche ahí! ¿A qué hora usted salió? Profesor, yo... ¿Qué fue lo que pasó? Yo era la cebada anoche. ¿A qué? Yo iba caminando, yo era un poco de cerveza, yo tenía... Y un bebé lustrago. Y muchos peloteros bailando de bode y esto. Muchos peloteros entregados, después, ¿me entiendes? ¿Tú sabes lo que hay que darme a mí? Porque iban temprano, hoy, temprano. Eso sí, le hicieron un bullying a las águilas. O sea, lo felicitaban, pero con bullying. Por ejemplo, ese video del bullying mató. ¡Guau! ¡Yache, sí! ¡Tú lo viste! ¡Ay, sí, ese video bueno, sí, yo lo vi! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡No vayas! ¡No vayas a la cuaca de acá de ahí! ¡Sí, sí, sí! ¡No vayas a la cuaca de acá! ¡No vayas al trío Café, que ya somos cerradas! ¡No vayas a la de poco que ya se nos del punto! ¡No, no, no! ¡Lo del Facebook también! ¡No, no, y lo de René Brea! ¡René Brea! ¡Felicito a los águiluchos por su triunfo! René Brea dice, ¡qué bueno que por fin se pueden felicitar por WhatsApp! ¡Y Facebook! ¿Qué están diciendo esa mena? ¡Que Facebook está preguntándose qué es eso de las águilas! que nunca lo había visto. No existía Facebook cuando ganaron el... O sea, él presentándolo, pero dándole punta a su punta. Dios mío. Tú sabes que el Twitter te dice mientras tú no estabas. D.H. Sí, sí. Ayer fue de que yo no sabía de esto. Señores, quieren destruir nuestra felicidad. No se dejen llevar a lo que nos quieren dividir. Hablen por el ambiente, ¿no? Yo estaba por eso, hermano. Un olío también. Pero eso es lo que pasa es que... Hablamos de eso, Maléndez. Que déme el reporte que usted estaba ahí. Viene el reporte directamente de un testigo presencial de lo que ocurrió anoche en el estadio Quisqueya. Hoshi, lo que pasó anoche de verdad que no demasiado. Yo estaba ahí como... ¿Por qué usted está sufriendo? Yo estaba sufriendo porque perdí. Y de repente yo veo este pecho que se arma y fue con Aguilucho que iba para el play porque estaba tomando... Para el terreno, para el terreno. Para el terreno, para el terreno. Pasó una bandera por el... Tocado del Dicey y le dijo una mala palabra al señor que hace... ¿Cómo se llama eso? Al coach. Al coach. Le dijo una mala palabra del gordo de brazo y el señor salió y le dio dos trompas a ese muchacho como... Yo nunca había visto dos trompas de un señor mayor tan fuerte como ese. Y se armó un pleito tan grande ahí. Entonces lo separan el muchacho. Él se va. Y de repente vuelve el muchacho otra vez y se lo llevaron preso. Después vino otro hermano y también se lo llevaron preso. Y ahora había un beso. Y el fanático le buceó al coach. El fanático fue jugar, ganamos. Perdón. El fanático le pasó la bandera por encima según Meléndez a un coach. Los coach son... Manny Martínez o... La Manta. O la Manta. ¿Qué yo dije ayer? No, no, no. Estando aquí. Que yo no voy al play porque hay muchos frecos que le pongo. Es verdad. Quítate la voz. Me pasó. Lo dijo. Lo dijo. Lo dijo correctamente. Mira lo que pasa. Yo me pongo siempre del lado del Liseis porque tengo muchos buenos amigos ahí. Ayer me senté con mi compadre Gilbert que está ahí del lado del Liseis y yo en el octavo porque tengo una dinámica por si ganábamos y eso por la entrega del trofeo. Sí. Yo cruzo. Cuando estoy cruzando en el pasillo que voy hasta el lado de la Zaira por eso él me quitan la gorra. No, tú te relajando. Un Liseita me quitó la gorra. Ah. Eso es una provocación. Y entonces así como si no dije ¿Quién la quiere? Oye. Como para la chelcha. Ay. Y nadie le hizo coro porque la gente me conocía como que me conocía. Y después viene el chantaje. Tú eras figura te pongo así. No, porque yo le hice porque le dijeron espalda y le dije hermanín avíseme cuando termine. Y me pude ver mi juego. La policía lo vio y le quitó la gorra y me la dio. La policía, a propósito de la policía, Quino Méndez quiero felicitar, quiere felicitar al jefe de la policía por su gran trabajo que ha venido realizando. Sí, sí, sí. En el día de hoy no hay un tigre en la calle. ¡Jajaja! 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 Corta, segundo, con un sí, sí, sí. ¡Jajaja! 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 Dice Fernando, Fernando Suel viene de camino que Correa sí sabe de pelota y que luego del comentario que hizo hace algunos minutos lo admira mucho más. ¡Feinando, mío! mío! ¡Feinando y disfrutando ahí en el Cibao! que... ¿Qué cayó? Dice... ¡Ehh! 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 ¡Ah, bueno! Dice mucha gente que yo me confié mucho en el pantalón blanco de Susy. ¡Ajá! COMO DICE MI AMIGO ERC. DICE ERC QUE PRECISAMENTE PUDO HABER OCURRIDO ESO. QUE ELLA LO HABIA USADO EL DÍA ANTES Y NO LE DIO TIEMPO A LAVARLO. Y ESTA DE CAMINO A MÉXICO. DICE PABLO MACHINE EN UN TWITTER MUY INTERESANTE. FELIZACIÓN A LAS ÁGUILAS Y VAEÑAS POR EL TRIUNFO MERECIDO Y BIENGANADO. DIGNO A ADVERSARIO DE GLORIOSO. VIVA EL DEPORTE. QUE NOS UNE AÚN EN LA CUERDA. ECOGRADOS HAY FERAWGLE DE MI ILLENICO A MÉXICO, MÉXICO. MUY BIEN. COMO NO LLAMÓ EL PARA... TIPUVE GANADO. NO LUCA UNA conferencesca H朋友 El que llamó a votar 50 Mi amigo dijo El de 50 que ya iba a votar 50 al licenio Ya, ya, ya Nos salvamos Los 50 nos lo gastamos un día de esto allá Dios, Dios Bueno, vámonos para la calle Vámonos para la calle Vámonos para la calle Hubo mucha celebración anoche Claro Ando un video de Polonia Incómodo Dos videos Diciendo muchísimo Improperios Que lo más lindo Fue una mala palabra compuesta Y Juan Carlos Pérez Hay un video mandándole fuego a Polonia Una mala palabra compuesta Terminada Dios mío Pero Polonia se disculpó No, pero lo embarró Al final No, pero es bueno Es bueno aprovechar este momento Señor Santos Para explicarle a esos grandes profesionales Del béisbol Que recuerden Que tienen demasiados seguidores jóvenes Muchos peloteros que lo siguen Ya todo el mundo tiene un celular Todas esas cosas se hacen viral Por el tema del morbo Por el tema de la primicia Hoy en día Muchas personas no tienen contenido Y cuando ven ese tipo de cosas Pues entonces, ¿qué hacen? Los difunden Para obtener la primicia Para obtener un crédito sucio Entonces, vamos allá A hacerle un llamado A esos profesionales A los peloteros A los directivos No sigan enviando videos Ofendiendo a los demás Además El mundo Da mucha vuelta El mundo del béisbol también Usted puede estar en un equipo hoy Pero mañana puede trabajar para otro O tener la necesidad De trabajar para otro Entonces, vamos a manejarlo Vamos a disfrutar Y el que perdió Pues entonces Que se quede tranquilo Ya es sencillo Ya lo saben Yo quiero que le mandemos a Mayeling Todos esos audios Que le han mandado de relajo Todo lo que te han mandado de relajo Y me han mandado audios Me han mandado memes Vamos a escucharlos Y vamos a compartirlos En el día de hoy Callen el mismo golpe Pialón, buenas Buenas tardes, Jochi Este equipo es maravilloso Ahí, dígame, señor Fidel Guzmán Por aquí, el cañón Ahí, Fidel Guzmán Dime, Fidel El cañón Déjame saludar Felicitar a Álvar Mena Álvar, te felicito El mar, ¿no? Muchas gracias El triunfo de las águilas Pero mira Ese video que se ha vuelto a virar De Luis Polonia Una persona que yo como liceísta Toda mi vida O sea, ¿quién no admira a Luis Polonia? Una carrera exitosa Pero el hecho de que se haya disculpado ya Óyeme, ya todo el mundo está embarrado Yo creo que Luis Polonia Un tipo que yo lo considero un tipo inteligente Una persona Óyeme, pero estamos todos embarrados ya Yo creo que ya de inculparse no vale la pena Luis Polonia Tú debiste haber pensado Toda esa malcriadeza Toda esa mala palabra que tú dijiste Óyeme, salí de ti No, no lo coincido Bueno, sí, sí Ahí está Pero bueno, ya lo admitió y pidió perdón La gente, la gente hablando Buenas Jocheta Hermano El desahogo de la final Venga, el desahogo de la final Yo soy liceísta Pero Jocheta Yo no puedo pensar Ni quiero creer Ni quiero Que la salga se vaya sin ser liceísta Esto se ve como que Si el liceí gana el año que viene Pueden hacer lo mismo Y así lo podemos Como todo dominicano No, pero no preocupado de las águilas Gracias, hermano Muy bien, bueno, ya lo saben Vamos a aclarar eso El equipo de pajarones de las águilas, Jocheta Claro Vamos a aclarar esa parte para que no se pierda Que es importante Vamos a páralo ahí, páralo ahí, vamos a ver Jocheta, se ha grabado un rumrum ¿Cuál es el rumrum? De que los goadores del liceí no quisieron ir con las águilas ¿Que lo qué? Los goadores del liceí ¿Cuál es la realidad de eso? No quisieron ir con las águilas Por una cosa, por lo dolido Y Aroboy Santana Ángel Aroboy Santana Los que estamos en el medio de esto Sabemos quién es Es el asistente de Maniacta Y tiene 30 años en pelota Ha sido gerente de operación Y asistente de estrellas, gigantes, escogido, liceí De la mayoría de los equipos Aroboy, sí, muy conocido Entonces, él dijo, claro Solo nos interesaba Yamaico Navarro Y él le dijo a Maniacta Ni con el liceí que gane, yo voy Quiero descansar Ya Es su derecho Y lo dijo antes de Y lo dijo antes de Dijo, ni que gane el liceí El año pasado el liceí ganó Y él no fue Él juega en Corea Juega aquí el año entero Cuando termina la serie final De cazada país Pero acá con su chino Su derecho Correctamente Entonces, por ejemplo ¿Cuál es la situación? El equipo que va ahora a Las águilas con refuerzo Pero ¿Cuáles refuerzos van? Pero no del liceí ninguno Del liceí ninguno No, no va a decir No, entonces Y Aroboy Mi hermano Aroboy Se expresó feo cuando lo dijo De ahí la mano Interesaba Yamaico De ahí De manera despectiva De ahí Y él dijo que no Él sí De Va Señores Como yo dije ahorita Disfruten su corona Lo voy a decir de Franklin Mirabal Y de Yamaico Y del liceí Hay cuatro jugadores De los gigantes que van Hay cuatro de las estrellas Que van Y hay dos de los toros que van Esos son los refuerzos Que van con las águilas Y entonces Hay otra cosa que entender ¿Tú decirle a un jugador Que acaba de perder Que se monta un avión en la mañana Con el que acaba de ganar Está fuerte Ya entiendo Poco el vuelo Va a decir el santo ¿Viste que se puede echar fulano? Y fulano ahí sentado Sí Está como fue Incluso Terminar unos días Antes de hacer el final Me ayudaría A que fuera pelotero No y que fue una situación Por el tema de la rapidez De la serie del Caribe Sí No, no, no Ha sido como muy festinado Todo Una pregunta ¿Y el equipo está en México? Sí El equipo está en México Ayer señor santo Tuvimos una situación En el cedo Quiqueya Que quiero aclarar también Porque Los águiluchos están preguntando Que por qué no se hizo Algo un poquito más formal Si no teníamos forma de celebrar No fue culpa De las águilas y bañes Águilas y bañes como tal Pidió temprano Pidió temprano el permiso Para hacer la entrega formal Al equipo de la copa ¿Qué pasa? ¿No escondieron el micrófono Y no apagaron la pantalla? ¿Cómo va a ser? Es verdad ¿Anoche? ¿Anoche? Allá en el estadio Quiqueya No Pero espérate Eso es un dato O sea Explícame eso otra vez Albert Mena El equipo El equipo no La directiva Del Licey En ese momento La directiva Del Licey Pockepac Quizá no pa ahorrar luz No Te lo digo Porque pa ver águiló Señor Está hablando Un hombre que estaba anoche Ahí ¿No? El profesor Que yo salía a buscar Mi micrófono Porque me tocaba La dinámica A mí Sí, 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 sí Profesor Los finos Llegaron Los finos Le cuento Señor Sánchez Él dijo que no iba a volver por aquí No, no, no Está siendo una acusación formal Tú sabes que ese niño es un nieto de papito social ¿Ese? Diego Ah no Los dos Ya tú sabes En fin Ese grande Tienen abuelo muy grande Tienen abuelo por datos Cuéntame Échame el cuento al paso Nosotros Ganan las águilas La dinámica Entramos al clubhouse Celebramos con los peloteros Hacemos dos o tres videos Etcétera Cuando yo salgo Primero que los peloteros Que ya la plataforma está preparada Señores Noticias de primera mano Lo primero es Que la foto Se la comenzaron a tirar Los directivos O sea La placa La copa como tal No se le entregaron Al equipo de los peloteros Se le entregan a unos directivos Presidentes de la liga Etcétera Que no vienen ni siquiera al caso Porque al final Esa gente No jugaron Esa gente no tiene nada de eso que ve El equipo es el importante Es el protagonista de la historia Correcto Entonces Cuando salimos Que yo estoy procurando el micrófono Me acerco a Pavel Aguiló Que es mi querido amigo Que está a cargo de todo Lo que tiene que ver Con la serie del Caribe Ahora porque compró todos los derechos Pavel Él está llamando Pavel Aguiló Oh, que compró todos los derechos No ¿No es CDD ya? No, no, no Es la liga La liga que está Es Lidón que está manejando los derechos Pavel llama Pavel trabaja Papá México No, no No, no No, no No, no No, no No, no Para aclarar Sí, sí, sí Lo que yo tengo entendido Pavel es el gerente del mercadeo Es que Pavel Como gerente del mercadeo de la liga Se encargó La liga está manejando directamente El mercadeo del equipo dominicano Ok, perfecto Pero es el tema deportivo Ahora Un hermano mío compra los derechos De lo que sea de la serie del Caribe Y yo tengo que ir para la serie del Caribe No, no Si yo soy Luis Manuel Aguilo tiene que quedar Hacer su programita de radio y televisión Bien de bien No, no Y buenos días con Aguilo Bien de bien de allá está grabado Y buenos días Él no puede agarrar Eso es diario Él se levanta a 5 de la mañana Luis Manuel Vete para México No, no Y entonces la facturación de bien de bien No O sea que enero y febrero Y deja un periodista Y yo Aguilo sale Ah, hermano si lo lleva A este país Ocho, este país tiene que cerrarlo Aguilo ya No te lleve de Ocho Aguilo va para la serie del Caribe Ya ellos están allá Le sale Le sale Va a coger un avión aparte O por el mañana el juego Por el mañana el juego Cuando tú vienes a Aguilo Tienes que tener la respuesta Profesor Profesor El enero y febrero Es un trimestre duro Enero, febrero y marzo Malo Tú sabes Tú sabes cómo se pone la facturación Una facturación que está Que está chiquitita Que aproveche ahora Y que se vaya No, al contrario Tiene que estar al pie del cañón A reuniones ahora Hay muchas reuniones Y a visitar tu gente A visitar tu cliente Déjame ir a la colgada A ver que están ellos Déjame ir a la cervecería A ver con quién yo me veo por allá Déjame llevar Llega de pleno No, no sabía de ti Tú no sabes que es el tarquiste Déjame llegar la pintura Entonces ¿Qué es lo que tiene Pavel Aguilo? Entonces Pavel Aguilo Está a cargo de todo Lo que tiene que ver Con la serie del Caribe ¿Qué pasa? Le pregunto a Pavel Pavel Dígame El micrófono Ah, espérate Y comienza a llamar Y yo, ¿cuánto? Albert No aparece Quién es el que tiene el micrófono No se sabe de nada Y estaban un poquito complicados Con el tiempo Ajá Profesor No apareció el micrófono Ay, o sea Como voy, como voy No apagaron la pantalla No, no Es un tremendismo No, no Es un tremendismo Y tengo para decirle lo siguiente Vamos allá a la oficina del Liceo Yo pregunto Tengo la información El Liceo es Mequino Pero perdón Tengo la información Simplemente Es sencillo Nosotros queríamos hacer ese acto ahí Por un tema de tiempo Y porque nos íbamos temprano A la serie del Caribe A representar el país Nosotros necesitamos El disparate de Tadio No, no, no Es un rendido Es un rendido Es un rendido No, no Luis Polonia Luis Polonia Tú estabas llamándolo Luis Polonia Hace cinco minutos Tú estabas llamando Luis Polonia No, no, no No te prensé así No te prensé así Del estadio Quique Ya pensé lo que No, no Soy yo feo Acabo de recibir Yo lo único que quiero terminar De aclarar es Para tener un claro Que no necesitamos Ni ese disparate No, no Tú estabas llamando Luis Polonia No, no El disparate de Pontayo Va a seguir Luis Polonia No, no No, no ¿A qué te queda? Profesor No Profesor Aquí hay que llamar A la oficina de Licea Para preguntar ¿Qué pasó ahí? No te creo Son piñosos Como dirían los señores Perdón Acabo de recibir La llamada del coronel Porte ¿Qué dice el coronel Porte? Que es parte de la seguridad Del estadio Quisqueya ¿Y qué fue lo que pasó? Dice que por seguridad Ellos decidieron Apagar una parte De las luces Y desconectar Alguna cosa Por seguridad Del estadio Quisqueya ¿Y qué seguridad Tiene que ver con El disparate de Pantayo No, no, no No, no No, no No, no Ay, mi madre La diferencia De fanáticos Si uno dice así Estadio Cibajo ¿A ustedes lo que me está Yo creo que ustedes Son gente como ustedes? Dios mío ¿Ustedes no tienen estadio? Ay, yo tampoco Con perro Se ha metido un 20 Se ha metido un 20 540 D655 Dime Miki 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 Controla arriba Miki Miki Controla arriba Miki Habla ahí Miki Habla Miki Señores Miki va a hablar Un hombre prudente Que no habla Que no habla Que no se le sientan Milopasos Tú sabes que yo soy El del sonido de allá Del estadio Tú eres el sonidista Del estadio Claro Sucede Que a nosotros Nos dan un guion Ay De lo que va a pasar Ese día El protagonista Lo bloqueado Señores cállese Que está hablando El sonidista Ay mi madre No tomen el guion Que la sangre Cállese Cállese No tomen el guion Que no está hablando El sonidista Oye Entonces Nos dan un guion De lo que va a pasar Ese día Ay Si las águilas Iban a hacer Ese acto Allá Tenían que estar En el guion Y no estaba Lo veas La cabaca Yo lo que hice Fue que recogí Duró un rato Duró un rato Fue un buen rato Pero mira Mira lo de frente El verbena Mira lo de frente Y decía en el guion Si ganaba el Lice Si se quedaba La pantalla En el guion Fue un fallo Entonces de la liga La liga debió asumir La liga debió asumir El control De todo Para evitar eso La liga Entonces Las águilas No podían llegar Y pretender Que el Lice Le iba a preparar Una actividad Pero temprano Es bueno que tu sepas Perdón Perdón Ahí falló la liga Y las águilas No No Es la liga Porque temprano Perdón Temprano Temprano Yo hablé con la directiva De las águilas Y ellos llamaron a los patrocinadores oficiales de la copa Ustedes no estaban en el guion Y los patrocinadores Voy a defender la liga Los patrocinadores oficiales de la copa Que es un banco reconocido de este país Es que tienen a cargo Es que tienen a cargo Este pedacito Ahí de esa actividad Es el negocio La liga que tienen que decir Espérenme esto a mí Señor Esto es mío Saludos ¿Cómo está? Pero ustedes no estaban en el guion El guion Usted no estaba Nadie subió allá A la cabina A informar Se sentaron Y fue la NJ no se sentó Oye Que se iba a hacer ese acto Nadie informó Ay mi madre ¿Por qué no le informaron? Porque ustedes no estaban en el guion Yo me lo encontré extraño Yo me lo encontré extraño Porque No, yo me lo encontré extraño Pero piden excusa La directiva del licenciado ¿Quién quiere el simparato de micrófono? No, no, no No, no No, no No, no Señores por aquí No, no No, no No, no Dios, no Pero ustedes no estaban en el guion Ese era el problema Porque a Miki Miki era el callador de sonido Él le echó el guion Él le echó el guion Al final Le pegó un rato Al final apagamos dos y nos vamos El año pasado Ustedes no estaban en el guion Oye bien Me llamó Me llamó el mío Me llamó el mío de Santiago Carlos Espinal El de la pantalla Sonido y todo el mundo El licenciado el año pasado Allí en Santiago Que lo ganaron Allí en Santiago Tampoco estaban en el guion Y le dejamos pantalla Seis cámaras Micrófonos Y todo prendido Pero ahora ustedes no estaban en el guion Jajajaja Quédense con tu imparato Escórrate Jajajaja Jajajaja Jajajaja